Hola personas kawaii del mundo futbolero, Oman Laga, atrás Ice Creek Gamer, saluda Ben Rexplay. ¿Cómo están? Bien. La verdad que nosotros un poco tristes porque no tenemos futbol. Se acabó el campeonato y bueno, la verdad que no sabemos qué hacer. No sé si ustedes niños tienen alguna idea. Sí, sí, visitamos los estadios. Ah, mira, bueno, no sería malo. ¿Y a qué estadio vamos? ¿Cómo? No te escucho. ¿Y a qué estadio vamos? No sé, vamos... ¿Al de la Cato? Es que el de la Cato hace muchos periodos. Sí, lo vamos a congelar por ese lado. ¿Y si vamos al de la U? Si la U no tiene estadio. No tiene estadio. ¿Qué otro estadio proponen ustedes? ¿Y si vamos al del Colo Colo? ¿Al Monumental? Sí. ¿Vamos al Monumental? Bueno, bueno. Vamos al Monumental entonces. Bueno gente, llegamos al Estadio Monumental. No lo conocemos así que queremos que ustedes vengan con nosotros a visitarlo. ¿Ok? Así que acompáñennos ahora. Vamos. ¡Ah, qué grande! ¡Gigante! Allá se llama Rica, por la ciudad que está más al norte. Allá se llama Magallanes, por el techo de Magallanes. Por allá... Se llama Condellera. Por la ciudad de Magallanes. Por la ciudad de Magallanes. Y por la ciudad de Magallanes. Y arriba donde está la marca del CDF y todo eso. Se llama Rapa Nui. Por la isla de Paco. Bueno, los asientos están bastante bien pintados. La cancha está muy verde, por cierto. Todo está... No es que sea tan bonito, pero tampoco es tan feo. Pero los asientos y la cancha de sí está todo bien. Y... Un gran estadio. Lo único que faltaría serían las líneas, porque no se ven muy bien las líneas de la cancha. La blanca y... También... Ahí está el... El... Marcador. El marcador donde ponen los roles. Y todas esas cosas. Allá están las bancas. ¿Y por qué no vamos a hacer las bancas? Bueno... Bueno, estamos en las bancas, me parece que para los árbitros de... Allá están las bancas del local. Y un poco más al lado están las bancas del visitante. Sí, son como... ¿Qué están como? Son como los... Los que van en... Los bus. Sí. Bueno, estamos acá donde se ponen los directores técnicos en la cancha. Eh... El pasto es... Bueno... Está mojado. Acá donde... Los directores técnicos... Saltan... Eh... Le gritan a los jugadores. ¡Pues señorate, Ale! ¡Muévete! ¡Muévete! Ahí sí. Bueno, a nuestras espaldas, en la parte superior, están las cabinas donde... Grabar... 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 Radio y Televisión... Allá está la de CDF. Por allá de... Está por la de Directivi. Esas de allá me parece que son las de... Las de la radio. Las que permiten la radio. Están de Directivi, de altas marcas. También allá está la gente que está viendo el... Quiero venir a ver el estadio. Allá están los focos. Y eh... Sí, eso es lo que... Lo que hay ahí arriba. Bueno, a nuestras espaldas se encuentra la barra de las visitas. Vienen todas las visitas de Chile o de otros países. Y atrás también podrán ver que arriba de la barra de la visita está el marcador. Si se pueden dar cuenta, no tienen ningún asiento. Son como escaleras. Son como escaleras. Ahí se sienta la gente. No sé por qué será este tema. No sé por qué se compraban escaleras nomás. Son una mala visita. Una separación un poco rara que pensaron ellos. Y para la Copa América se quitaron las rejas y se pusieron esos vidrios que hay ahí. Que ustedes pueden ver ahora porque antes habían rejas. Bueno amigos, como pueden ver a nuestras espaldas está el arco visitante en la cancha. Como se pueden dar cuenta ahora no tiene red el arco. Porque no hay fútbol. No está jugando nadie. Y sí, son muy altos los palos. Como que para nosotros sería imposible tocarlos. Bueno amigos, a nuestras espaldas está la parte del estadio llamada La Cordillera porque está hacia La Cordillera. Como podrán ver en los asientos está pintado el indio, el cacique Colo Colo. Y sí, está bastante, sí, bastante aceptado. Yo digo que le salió muy bien con el diseño del indio. El mosaico. Yo digo que el tamaño porque en la tele tú como que veís, ah es una cancha, pero tú llegáis acá y lo veís y decís, ah esto no es nada parecido a lo que vi en la tele. Es gigante como que tú decís que se ve chico, pero en realidad es gigante. Bueno, de donde acabamos de venir son los, de donde entran los jugadores locales para jugar el partido. Se escucha un ruido así, un parlante porque... Porque como que están, lo ponen como... Lo disimulan para decirle a los niños que vienen por acá. Entonces por eso me pusieron estos parlantes para escuchar eso. Como para que sientan lo que... Lo que... Lo que... Lo que significa estar como... Jugando. Bueno, acá se sienta el equipo local. Es lo mismo que lo otro, lo único es que sí, se sienta acá Colo Colo, porque siempre va a ser local Colo Colo acá. La cancha se ve plana, ok. Es como... Se ve... Bastante bien estar. Sí, bastante bien. A nivel de vista. Sí, sí. ¿Cómo se ve el fútbol desde acá? Se vería súper bien. Yo creo que se vería súper bien. Se vería mejor que en la tele cuando tú lo ves siempre y reaccionamos. Por aquí igual hay reaccionar, pero de una forma... Bueno amigos, estamos acá con Carlos que fue el que nos dejó venir acá al Estadio Monumental. Muchas gracias. Muchas gracias a usted pues por venir acá e interesarse en nuestras actividades del museo. Y nosotros te tenemos unas preguntas. No problema. Primero, ¿cuál es tu labor aquí en el club aquí? Mi labor en el estadio es poder trabajar en el museo precisamente, como coordinador. Puedes coordinar las visitas de los grupos de los niños. Realizar el paseo monumental que se hace de martes a sábado. Yo voy, acompaño a la gente, le damos un tour histórico. Lo acompañamos por el museo, por la cancha, por los memoriales y la sala de prensa. Eso es básicamente mi función. Y tratar de un poco también desarrollar algo que pueda trabajar lo que es el patrimonio de nuestro club. Registrar nuestro inventario del museo, digitalizar archivos. Todo lo que tenga que ver con patrimonio histórico de nuestro club. ¿Y cómo lo hace la gente para participar en el tour aquí del Monumental? Nosotros lo que hacemos es toda la semana organizar nuestro calendario para la programación semanal. El museo siempre funciona de martes a sábado. Por lo general el paseo monumental se hace a la una y a las tres y media de la tarde. Pero algunas veces tiene variaciones. Producto de, por ejemplo, partidos oficiales en el estadio, cuando hay partidos no se abre. Y tampoco se abre los días lunes ni los domingos. Ahí descansamos. La gente solamente tiene que venir al estadio Monumental según los horarios que aparecen en nuestra página web. Se acercan, compran su ticket en la boletería del sector océano. Ahí les permiten el ingreso. Y luego ingresan al museo. Revisan todo. Nosotros les acompañamos. Y después a la una y a las tres y media parten los tours. Y ahí salimos con un número indefinido de personas porque no tienen límite de participantes. Si hay mucha gente yo ocupo un megáfono y así amplificamos nuestra voz. Y vamos realizando esta actividad. Bueno Carlos, mandenle un saludo a toda la gente que está viendo el video de Cámara Hincha. Cámara Hincha. Que es el Paseo Monumental en el Museo de Colo Colo del club más grande y popular de Chile. Así que invitados todos. Bueno, muchas gracias de nuevo por la invitación. Nos la pasamos súper bien. Y eso sería. Muchas gracias a ustedes por venir. Para nosotros siempre un orgullo que los niños en lo particular se interesan por esta actividad. Que es algo muy bonito para nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias. Ya bueno amigos, lo que hicimos ahora fue un especial de los dos mil suscriptores del canal. Muchas gracias a todos ustedes que han suscrito al canal, que han comentado, que han dado me gusta, que han activo. Y gracias por todo su apoyo. Todo el apoyo que nos han dado para seguir hacia adelante y hacer todo lo que a nuestra familia nos gusta. Y eso es lo que representa más o menos el canal. Eso es lo que yo creo que es lo más importante. Compartir en la familia y que la gente lo pueda ver. Y eso es lo que representa cámara hincha. Sí, la verdad que queremos agradecer a la gente de comunicaciones del club deportivo social Colo Colo. Se aportó un 7 con nosotros. Pudimos recorrer las instalaciones. Pudimos hacer algunas tomas bastante especiales que las van a poder ver en el... De hecho ahorita estamos en la sala de prensa. Ah, eso sí. En este momento estamos en la sala de prensa donde dan las declaraciones los jugadores. Sí, en la sala de prensa del estadio Mundial. Están ahí todas las marcas. Él dice el eterno campeón ahí. Sí, hay hartos asientos para la prensa y la vamos a mostrar. Y eso sería entonces, ¿no? Sí. Listo. Entonces, suscríbanse. Dejen su like. Visiten nuestra página YouTube. Visiten nuestro Facebook, Camaraincha y nuestra página web que es Camaraincha.cl Ah, eso. www.camaraincha.cl Eso es. Entonces, nos despedimos. Personas kawaii. Comenten y nos vemos que nos vemos. Acabo. No te olvides de alcanzar. No te olvides que pediste ayuda y muchos fueron los bandidos que he subido regular. Intención. Atapar que logra todo con el cañón. Intención. Recubrir lo que es real para que hacerlo. Listo no más. Cuando llegas tan alto, te oligas hacia abajo. Cada vez que te sientes superador. Ni siquiera menos, pues te puedes entender. ¡Hey! 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 ¡Suscríbete al canal!